de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar hola gente qué tal cómo estáis bienvenidos a todos y todas a mi canal soy paquejo estos no sé de anime y capítulo 20 de habitaciones espías en el capítulo anterior terminó con el sensei diciendo necesito a todas para la siguiente misión la misión consiste en hacer que se demueva el pito a desciende de todas conseguir que se demueva el pito la misión más imposible de todas o así no creo que fue así ya lo he soñado no lo sé a lo mejor es en seis un personaje asexual no o sea no es que tenga alta disciplina o algo por el estilo sino simplemente que no no hay gente así hay gente que no siente ningún tipo de interés sexual no no como nosotros que estamos cada cinco minutos pensando ojalá comerse ahora mismo un buen no hay gente que simplemente no tiene que ser agradable vivir sin una obsesión constante gente capítulo 20 vamos a darle no te olvides darle al capítulo de like capítulo like vale es que llevo varias semanas sin verme un monster me debido uno y oye como es la única droga que me tomo y fumo no vivo ni nada me afecta de esta forma gente vamos allá bueno entre eso y que no tengo calor se han juntado las dos cosas lo de estar de buen humor porque no estoy sudando ayuda y tiene los ojos de zorro a que actor de voz pillamos al de siempre ese edificio se va a caer creo que ese edificio va a caer ok 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 valiente de espías de mierda saben que va a ir todo el mundo a ese edificio vas a acabar en una maleta era una de las chicas o sea parecía o sea ¿no? Gracias. Si pausas el opening en estos momentos te haces spoiler espero que sea falso la verdad lo despido hombre un poquito de rete yo quiero ver la rete y Lili que en teoría va a ser la líder ¿qué pintan todo esto? ¿la jubilamos ya? Lili ha sido relegado Lili ha sido relegado completamente a un personaje que simplemente tiene las tetas grandes la verdad muy triste por favor denme un poquito más de la demás de Lili derrete ¿no son sitios peligrosos? ¿para ir siendo espías? ¿o son los suyos? no me imagino mira si no os están haciendo nada estáis gritando porque sí yo creo que lo han hostias este es el que acabo en la maleta ¿qué? ¿no? ¿no? Gracias. 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 ¿Vas a esperar a que nos reventáramos contra una pared para decirlo? ¿Me acusas? Vamos. Una demanda, pero ya. ¿Por qué? A mí la gente que roba porque lo necesita lo entiendo, pero gente que tiene un trabajo estable y tal y decide meter la mano donde no debe, de verdad. Buscaros un amante, un hobby, algo, lo que sea, para dar emoción a vuestra vida, no hagáis de esas cosas. Es capaz de hacer cualquier cosa ya, ¿no? Literalmente se transforma en una silla, no entiendo nada. No entiendo nada. No. Anete es literalmente todoterreno. No sé, caras de puta. La misión más importante, chicas, os necesito, ¿vale? Creo que es el momento. Es el momento de jugársela. Vamos a ganarle. Gracias. Gracias. Nadie atropearía a una niñita, ¿no? Contaban con eso. Gracias. 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 si puedes esquivar tira la quema ropa estáis estáis fritas ocurrió finalmente se le movió el pito un poco fue lo que hayan dejado fuera no la han vencido todas menos ella la han utilizado podrá sentir la victoria de esa forma yo no la sentiría tengo un chaleco antibalas justo en este cuadrado donde estás apuntado porque he pensado que hay donde apuntarías así que voy a girar venga pero no y y y Gracias. Entonces, ¿han ganado o no? Exacto. Sabía yo que iban a tirar por ahí. Se va a empezar a sentir una inútil, que no sirve, que no cuenta con ella. Gracias. 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 Estados Unidos de Murica. Gracias. Bueno, también hace falta alguien un poco compasiva, ¿no? Alguien que pare al muerto número 7. Alguien que deja a alguien vivo para poder sacar la información. Lo cree porque es verdad. Si vas por las malas siempre, la cagas. Si vas de bueno siempre, la cagas. Si quieres durar lo máximo posible y quizás llegar a viejo o a viejita, un punto intermedio. Gracias. 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 como se ha tapado en la cara de carné con el dedo y esta chica está muy cerca de ese edificio es un lily ring Bien. 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 que está herida, ¿no? Quiero que ese es malo. Ah, vale. Es el cadáver este. Al final lo han sacado, ¿no? Este ending. Un ending general de todos. O cantar el sensei. Así. Ah, bueno. Este es el clásico. Ni medio avance. Pues bueno. Un capítulo un poquito de transición, ¿no? Para presentarnos el nuevo escenario donde van a ocurrir las cositas. Y en el siguiente, pues, se vienen las cositas. Entre el opening, lo que hemos visto de Thea herida al principio del... Pues bueno, más o menos podemos ver que la cosa se va a poner un poco complicada y finalmente un edificio va a caer. Gente, nos vemos en el siguiente episodio. Yo creo que son las somitas. Y? Chau. Gracias.